Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque no hay tormenta que nos pueda derribar